quien te habla es andrés comba gómez y te da la bienvenida con este nuevo vídeo beira marza o yo sé de la gran florianópolis como es mi costumbre y tratar de llevarle lo mejor para ustedes para que conozcan aquí les estoy ofreciendo este hermoso espacio verde que fue inaugurado en el año 2001 el parque beira mar sao yo sé san jose pueden ver qué hermoso lugar que espacio amplio bueno y la innumerable cantidad de posibilidades que nos ofrece ustedes pueden ver esa pequeña playa muy bonita por cierto y bueno lo que este parque nos ofrece son las siguientes opciones ciclovía pista para caminar un parque infantil gimnasio al aire libre con vista al mar cuadras de fútbol de arena como las que podemos estar viendo cancha de bocha pista de skate alquileres de triciclos para familias a los que nos ofrece son muy buenos kioscos con buena bebida fresca y muy ricas comidas comidas rápidas obviamente no pero bueno la posibilidad de pasar el día en el parque con distintas opciones ahí lo que estamos viendo es en este momento la construcción de un gran árbol de navidad de aproximadamente 20 metros de altura al fondo el sao yo sé san jose que pertenece a la gran florianópolis espero lo estén disfrutando y como siempre les digo el like el comentario la divulgación del vídeo la divulgación del canal fortalece a todos muy bonito este espacio verde que esta es una parte de lo que estamos viendo no más adelante van a poder apreciar la segunda parte de lo que es la beira mars no me queda otra cosa que agradecerles por su tiempo sus cinco minutos en el vídeo su like y su comentario tengan ustedes una muy buena semana y muchas bendiciones para todos no me queda easy y y y y y